... Muy buenas tardes, esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales TV Perú y 7.3 Noticias. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, informa Eduard Alegría. Eduard, adelante. ...inteligencia en la investigación del caso de los colaboradores fantasmas que fue destapado por Panorama. Nos han informado ellos y ha sido de público conocimiento que la PCM ha respondido que no puede entregar esa información. Esas dos consultas. Sobre el primer tema, decirle que el ministro de Economía y Finanzas ha regresado hoy de este viaje a Francia y España. Ha participado también en el Consejo de Ministros y el ministro, como ya lo habíamos anunciado con anterioridad, se va a presentar el viernes en la Comisión de Fiscalización a las 9 de la mañana justamente para explicar los temas del audio. También tenemos que ser explícitos en decirles que el ministro Torne, antes de viajar, él mismo solicitó tener esa presencia en la Comisión de Fiscalización para tener la oportunidad de dar las explicaciones del caso. Sobre el segundo tema, nosotros en la presidencia no hay ninguna renuncia. El ministro va a ir el viernes a explicar los temas y él mismo ha solicitado participar. Sobre el tema de la información que se ha solicitado de levantamiento de cierta información, aquí hay que resaltar claramente que este es un pedido de la Fiscalía. El sector declaró que esta era información secreta y confidencial. Así que a la PCM, dado el análisis que hicimos, nosotros hemos mantenido la posición que tenía el Ministerio de Defensa diciendo que esta información es confidencial y secreta. También es cierto que esto está dentro de un proceso judicial. También es el juez el que podría, digamos, decir, entregarle la información a la Fiscalía. Sí, digamos, la PCM, nosotros lo que hemos hecho es corroborar el análisis que ha hecho el Ministerio de Defensa diciendo que esta información es confidencial y secreta y que pone en riesgo temas de seguridad. Entonces, creemos, si es que hay una vía, tendría que ser a través del Poder Judicial. Joel Quesada, de Edsol TV. Hola, buenas tardes, Ministro. Primero, consulta para usted, Premier, es respecto a la conclusión que ha llegado el informe de la Comisión de Fiscalización en torno al caso del exasesor Carlos Moreno. Héctor Becerrey, presidente de esta Comisión Fujimorista, señala que hubo cierto encubrimiento de parte del Gobierno, de su persona, el presidente y de la Ministra de Salud, por este caso. Eso por un lado, pero, y por el otro, quería consultarles sobre el destrabe de la tercera etapa del proyecto especial Chaymochi. Esto, sin duda, es importante para el norte del país, dado las familias y los proyectos que están ahí pendientes. Y la interrogante también era sobre qué empresa, digamos, o qué otro grupo se va a hacer cargo de la finalización de los trabajos en el proyecto especial Chaymochi, en la tercera etapa, ¿no? Dado que se había paralizado por el escándalo de corrupción que involucraba a Odebrecht y Graña y Montero. Queríamos saber este, que nos dé detalles sobre eso. Gracias. Perfecto. Sobre los temas de fiscalización, he leído las conclusiones, me parece extraña esa acusación que hacen. Cuando yo mismo fui la persona que denuncié, después de las investigaciones que se hicieron aquí en la presidencia del Consejo de Ministros, encontramos que habían indicios para encontrar, digamos, casos de corrupción en el caso del señor Moreno. Y nosotros fuimos lo que hicimos la denuncia ante la Fiscalía. Y desde ahí, además, hemos colaborado, tanto del Ministerio de Salud, la presidencia del Consejo de Ministros, para llevar adelante este caso. Así que me extraña las conclusiones de la Comisión de Fiscalización. Sobre el segundo tema, Chavimochic es de interés, tanto del gobierno central como del gobierno regional, poder concluir esta obra. Como todos sabemos, dentro del consorcio que tiene que ir adelante esta obra, está Odebrecht. Para eso nosotros sacamos un decreto de urgencia, que es el 003, para posibilitar que esta empresa pudiera, digamos, salir de obras que estuviera ejecutando. Esperamos en los próximos días que se pueda concretar la participación de alguna otra empresa interesada a poder terminar esta importante obra para la libertad, dentro del marco de este decreto de urgencia que nosotros emitimos. que lo que buscaba es justamente que los proyectos pudieran continuar asegurando, digamos, los puestos de trabajo y además la obra pública, pero también viendo la posibilidad que Odebrecht no participara directamente. Hay varios interesados, no conversamos nosotros directamente, eso lo hacen los órganos pertinentes, pero sí hay interés en general, todos los temas de inversión, de infraestructura, tienen el interés tanto de empresas locales como internacionales. Es más, ahora una de las conclusiones del viaje que ha hecho el presidente junto con el ministro de Economía y el canciller es justamente el interés que hay desde empresas francesas y españolas de venir a trabajar al Perú. Así que eso creo que va a ser otra de las grandes posibilidades que tenemos para seguir creciendo. Isabel Carreño, del Diario La República. Buenas tardes, ministros. Disculpe que insiste en el tema de las interpelaciones. Lo que pasa es que con dos ministros interpelados, en ese caso ya están corriendo las firmas para interpelar al ministro Torney, desde el feminismo se pide que renuncie, y también la interpelación de Carlos Boasombrío, finalmente podría haber un recambio de ministros, o sea, en el gabinete, y al ministro Ferreros quería consultarle, al declarar interés nacional, digamos, el Israel y el Dakar, por ejemplo, qué es lo que implica y cuánto se va a invertir, digamos, en la realización de esa carrera. Sí, gracias. Formalmente, declarar interés nacional facilita los trámites logísticos aduaneros para el ingreso de los autos, los equipos necesarios para la cobertura de este importante evento. El Perú está invirtiendo 6 millones de dólares, que fue lo mismo que se invirtió en el último rally que se hizo en el 2013. El 20 de junio vamos a dar en la conferencia de prensa algunos detalles, pero es interesante porque estos 6 millones que estamos pagando ahora cubren varios de los costos que el Perú tenía que pagar antes, incluidos la protección y la señalización correspondiente para cuidar el patrimonio histórico y el medio ambiente. A ver, la interpelación y la asistencia del ministro de Economía y Finanzas se vio que son posibilidades para poder informar lo que estamos haciendo. En el caso del ministro Torne va a ir a dar explicaciones a la Comisión de Fiscalización. En el caso del ministro Gasombrío, el próximo miércoles estará presentándose la interpelación. Nosotros en el gobierno habíamos establecido claramente metas tangibles de lo que queremos lograr en términos de reducción de la violencia y la inseguridad. Uno tiene que ver con la tasa de victimización, otro tiene que ver con la tasa de extorsiones. A pesar de que siguen altos esos índices, ya se ha notado una reducción que no se veía en años anteriores. Así que consideramos que tenemos unas acciones, un plan de cómo reducir y esta oportunidad de interpelación nos va a permitir poder ir a explicar de lo que se ha hecho y sobre todo lo que viene por delante. Así que vamos a ir con el ánimo de explicar los temas tan importantes como son, por ejemplo, los temas de seguridad. Marco Calderón, de Canal N. Buenas tardes, ministro. Dos consultas. La primera es sobre opinión personal, lo ocurrido con este impasse con Venezuela sobre las expresiones de un diplomático contra el presidente Kuczynski. Y lo segundo, ha habido algunas voces que están diciendo que hay una concertación de precios sobre el gas, el balón de gas de 10 kilos que ha sobrepasado el precio aparentemente de los bolsillos de las amas de casa. Entonces quería saber un poco sobre esos dos temas. Sobre el tema de Venezuela, el presidente, desde que asumió funciones, ha tenido una misma posición. Considera que hay una situación con condiciones humanitarias difíciles en Venezuela y considera que esos temas tienen que ir cambiando. Así que ha sido la misma posición que ha sostenido el presidente, que es una posición, digamos, que busca lo mejor para el pueblo venezolano. Sobre el tema de la concertación, no soy yo el que me puedo pronunciar sobre el tema. Esto es un proceso que se tiene que llevar dentro del proceso de investigaciones de Indecopy. Esperemos las conclusiones de ese informe antes de adelantar una opinión. Muy bien, señores periodistas, la conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos a todos por su gentil presencia. Buenas tardes. Ha concluido de esta manera entonces la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en compañía del titular de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros. Bueno, retoma otra vez el premio a Fernando Zavala. Vamos a hacer una super campaña. Vamos para el norte. Así que lo voy a pedir al ministro Eduardo Ferreiros que nos cuente de qué consiste esta campaña. Esto además va de la mano con la reconstrucción. Estamos avanzando en el proceso de reconstrucción, de volver a tener la infraestructura que teníamos antes. Pero también lo que necesitamos es la actividad económica. Y también hay que ser muy concretos. Hay ciertas zonas afectadas que se están reconstruyendo, pero hay muchas, la mayoría de zonas que no han sido afectadas y donde la actividad económica es importante y la actividad turística también. Así que estamos haciendo esta actividad, esta campaña justamente para promocionar el norte. Sí, gracias, Premier. Como saben, el Niño Costero afectó gravemente el norte del país y afectó el turismo principalmente en el fin de semana largo de Semana Santa. Se viene un fin de semana largo de cuatro días por el feriado del 29 de junio y hemos lanzado hace pocos días una campaña Vamos para el Norte. La idea es incentivar a los limeños, los invito a todos ustedes, a visitar el norte del país. Hemos trabajado con 60 empresas privadas. Hemos puesto en la página web ituqueplanes.com y tuqueplanes.com, 185 ofertas turísticas que pueden ustedes aprovechar. Esta campaña lo que busca es recuperar el turismo en el norte del país. El turismo ayuda, hemos estado en el momento de la crisis, estamos trabajando en la rehabilitación, está trabajando en la reconstrucción y parte de esa reconstrucción, este es el esfuerzo que estamos haciendo a través del turismo. Entonces yo los invito a todos a visitar la página web ituqueplanes.com y ahí encontrarán grandes ofertas para viajar el fin de semana largo. Conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en compañía del titular de Comercio Exterior de Turismo, Eduardo Ferreiros. El norte del país está listo para recibir a los turistas. La ministra de Salud expuso el Consejo de Ministros de semana pasada viene monitoreando el tema, el tema está controlado, se hicieron fumigaciones que han disminuido enormemente el riesgo y en este momento, a partir de ahora y hasta el feriado largo, el norte del Perú nos espera. Todos los destinos turísticos están disponibles y están contentos y nos están esperando. O sea que vamos para el norte. ¿Qué ciudades? Mire, estamos nosotros promocionando desde Tumbes hasta Ancash, básicamente, pero principalmente porque fueron las zonas más afectadas, pero también estamos promocionando San Martín, estamos promocionando Amazonas, Ucayali, pero la zona costera del norte, desde Ancash, que fue muy afectado hasta Tumbes, son los principales focos de la campaña, pero no estamos descuidando otros destinos turísticos del norte. Así que, vamos para el norte. Listo. Esta va a ser la noticia de primera plana. Ojalá. Muchas gracias. La campaña, vamos para el norte. Con la finalidad de recuperar el turismo en esta parte del país, 60 empresas privadas trabajan en esto y hay 185 ofertas turísticas. Además, ha señalado el primer que no habrá renuncia en el gabinete. Nicolás, nuevamente contigo. Gracias, Ayadora Alegría, por ese reporte. Esta ha sido una transmisión oficial para nuestras dos señales TV Perú y 7.3 Noticias, conferencia de prensa, luego de la habitual sesión del Consejo de Ministros de los Días, miércoles, con la participación del presidente del Consejo de Ministros y el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Siga disfrutando de nuestra programación habitual en ambos canales, usted elige. Permiso. Buenas tardes. Gracias.